Si me acabo de dejar, si esto es como el par, tengo amor de anguna esquina. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar para hacerme peor y empecé por las espinas. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. Dime tú que puedes saber, ¿a qué te ha pasado la vida? ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¿Qué falta de nacer? Yo me tengo que empezar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!